Hola mis queridos, ¿cómo les va? Hay muchas formas de hacer papel maillé, ya sea de cartón o de papel. El propósito de este video es cómo resuelvo el tema del papel maillé, de cartón o de papel, para que me dure 6 meses en la heladera. Y hacer con él una especie de pasta madre, para luego utilizar en muchísimos proyectos mezclándolo con diferentes ingredientes. Pero la pasta madre será siempre la misma. Eso por un lado, y por el otro, no me gusta esperar 2 o 3 días dejando el cartón en remojo, para luego poder procesarlo. Mostraré brevemente el proceso del cartón de huevos en este caso, y hasta dónde hay que prepararlo para luego guardarlo en la heladera, que nos dure 6 meses. Y cuando necesitamos, tomamos una porción y lo mezclamos con el material de nuestra preferencia. Porque hay diferentes tipos de pastas de papel maillé. Más blandas, más suaves, más maleables, más rústicas, más duras, más pesadas o más livianas. Después de esta breve intro, comenzamos con la clase. Dale. Si te gusta aprender al detalle con contenidos valiosos, que aportan técnicas y muchísimos tips, suscríbete a este canal, regalame tu like, y compartí este video con muchas más personas, para que puedan ampliar su horizonte creativo. Para hacer aproximadamente 500 gramos de cartón, necesitamos 3 cartones de huevo de los grandes. Desmenuzo el cartón de a trocitos y desgarrándolos, porque de esa manera el agua penetra mejor en el cartón. Este primer paso de trocear lo utilizo con cualquier tipo de cartón o papel. Pueden ser periódicos, folletos, bolsas de papel craft, cartón de cajas, papel de impresora, o papel higiénico y paños de cocina. A diferencia de los papeles que son más finos, al cartón le doy un tratamiento distinto. En lugar de dejarlo en remojo dos o tres días, lo hiervo. Lleno con agua una olla que utilizo para el taller y cuando llega a punto máximo de hervor, es decir 100 grados, le echo 3 cucharadas de bicarbonato de sodio, que ayudará a ablandar aún más el cartón, ya que el bicarbonato al tomar contacto con agua hirviendo, maximiza su alcalinidad. Además contribuye a su conservación posterior. Luego abierto allí todo el cartón que corté en trocitos y lo cocino 10 minutos. A diferencia de otra clase en la que hice todo manual y dejo el cartón hirviendo más tiempo, esta vez utilizaré procesadora. La ventaja es hacerlo más rápido, pero el resultado será exactamente el mismo, nada más que de la otra manera lleva más trabajo. Desmenuzaré el cartón con mi procesadora eléctrica, que la uso exclusivamente para mi taller. Puede hacerse con licuadora o procesadora eléctrica de mano, le quité agua al cartón, pero no toda, esa es la clave para que el aparato no se arruine y haga fuerza de más. Incluso conviene trabajar en varias etapas y no echar dentro gigantescas cantidades de papel y echarle incluso un poquito de agua si es necesario. Si no contás con licuadora, batidora de mano o procesadora, hay una forma de hacerlo, con las manos y con más tiempo de cocción. Dejo enlace a la clase donde preparo el cartón sin procesadora en la caja de información. Aunque en esa clase luego le adiciono otros materiales al cartón, podrás ver cómo lo hablando y desmenuzo sin utilizar aparatos. Con este tipo de procesadora que es muy potente, la operación tarda como mucho 30 segundos. Observá qué belleza la pulpa como queda. Y también observá que no llené todo el compartimento con papel, solamente un cuarto de compartimento. De esta manera no esfuerzo la máquina. Una vez procesado el papel y bien desmenuzado, le sacamos bien el agua. Lo más que se pueda, por supuesto. Siempre algo va a quedar húmedo, pero no chorreando. Podemos también quitar el agua colocando el cartón o papel en una bolsa de tela o en una media de nylon y estrujarlo. Intuí que estabas pensando en eso, ¿o no? Antes lo necesitaba húmedo y bastante mojado para poder procesarlo en la máquina, pero ahora no. Recuerdo que esta clase trata sobre cómo hacer una pasta base o pasta madre para guardar en la heladera o en la nevera. Que si la cerramos bien con papel film, bien envuelta, que no le quede nada de aire, nos puede durar hasta 6 meses. Entonces, porque si a esta misma pasta yo le agregara harina, no me duraría ese tiempo, porque la harina es orgánica. Y si en lugar de harina es cemento, estamos en la misma. No me duraría, porque el cemento se endurece. Coloco el cartón escurrido en un recipiente y le agregaré cola de carpintero. Las proporciones de cola son a ojo, porque no todas las colas blancas son de la misma densidad. Algunas son más líquidas y otras son más espesas. No le agrego engrudo casero, porque al ser orgánico estamos igual que con la harina. Por más que le pongamos vinagre a la harina, se aramó con el tiempo. Y quiero que veas cómo tendría que quedar la pasta de cartón. La cola la voy echando de a 3 cucharadas y mezclo bien antes de agregar más. El amasado es intenso, para que el cartón se embeba bien con la cola hasta quedar ligado y maleable. Pero como esta es una pasta base, si nos quedamos cortos con la cantidad de cola, no es tan importante en esta etapa, si es que la pasta no la vamos a usar ya en lo inmediato. Podemos guardarla casi lista, y cuando tomemos una porción para usarla, agregarle más cola. Amaso fuerte tratando de integrar todo, incluso utilizando los nudillos, y aplastando y escurriéndola entre mis dedos. En este caso, le agregué el equivalente a 15 cucharadas soperas sobre 450 gramos de cartón ya procesado y húmedo. Según se dice o dicen los que saben, la proporción de cola por 500 gramos de cartón sería de 3 tazas. Pero como ves, le agregué solo 15 cucharadas soperas colmadas, y para un papel maillé base, para guardar en la heladera está más que bien. Luego cuando lo usemos, podemos agregarle más cola a necesidad, porque seguramente la masa desprenderá líquido al estar guardada. Por otra parte, si voy a utilizar, por ejemplo, harina como oligante, cuando utilice esta pasta, no es lo mismo que usar cemento u otros. El cemento de por sí mezclado con agua, liga, es decir, une el papel también. Por eso, creo que con esta cantidad de cola, está muy bien para un papel maillé, más a madre. Ya en este punto está lista. Puedo hacer un bollo con ella, y no se me pega en las manos. Importantísimo que no se pegue en nuestras manos. Así como está, agregándole un poquito más de cola, si quiero, ya puedo utilizarla, haciendo algo, con pasta lisa y llanamente de cartón. Pero todo depende, de lo que queramos hacer. Podemos tomar una porción de esta pasta base, y mezclarla luego con enduido plástico, o cemento, o pastina, tapajuntas de cerámica sería pastina, o harina, para hacer cuencos, platos, u objetos decorativos. Según qué materiales elijamos, tendremos resultados diferentes. Si deseo un cuenco muy rústico, y durable, elijo cemento. Si deseo un cuenco algo rústico, impermeable y durable, elijo enduido plástico, o sea, rezanador de paredes, para exterior, porque esto es, justamente impermeable, ¿sí? Combinándolo con pastina, sobre esto último, hay una clase completa, sobre el papel maje impermeable, en donde hago dos trabajos, y lo dejo en la caja de información, debajo de este video. Y aclaro que no tuve buenas experiencias, con harina, porque con el tiempo, se hace moho, a pesar de colocarle vinagre, a la mezcla. Bueno, de hecho existen diferentes tipos de recetas, hasta convertir esta masa, en casi porcelana fría casera, por dar un ejemplo. Entonces, quedamos claros, que esta es la pasta base, para guardar en la heladera, y que luego, cuando queramos usarla, le agregaremos los ingredientes, que creamos convenientes. Si hacemos más cantidad, conviene guardarla así. Y así concluyó esta breve clase. Aquí te muestro, un centro de mesa luminoso, precioso, que hice con pasta, de papel maje, de papel higiénico, fina. Estos son los cuencos, que hicimos en una clase anterior, en donde enseño a hacer, papel maje impermeable. Y explico, como desmenuzar y preparar el cartón, sin batidora. Y a modo de ejemplo, esta otra, que es una hoja eternizada, sobre una base, de la pasta madre, pero esta vez mezclada con cemento. Por último, te muestro mi producción, de esta semana, pasta de papel maje madre, mezclada con cemento. Motivo de uno de los próximos tutoriales, aún secándose, te voy a enseñar a hacerlas, y pintarlas. Chicos y chicas, espero que estas recomendaciones, sean útiles, y me despido hasta la próxima. Muchos besos.